Los mototaxistas Yesid Hernández Ortega, de 22 años, y Ornei José Arroyo Villalba, de 27, que trabajan cerca a Brasilia, fueron víctimas anoche de una pandilla, al parecer integrada por menores de edad, que intentaron quitarles las motos y como no lograron su cometido, los hirieron con puñales. A Yesid le solicitaron una carrera anoche al barrio La Mano de Dios y cuando llegó a su destino, apareció otro cómplice que le hicieron que se bajara de la moto y como éste se resistió, le dieron varias puñaladas en la espalda. Dos horas más tarde, hicieron el mismo modus operandi con Ornei José Arroyo. Me cogió para que hicieran una carrera para allá, para Mano de Dios, y cuando íbamos llegando... ¿Quién te cogió? El que me jodió. Gustavo Pineda, sí, llame él. ¿Cómo se ha? Gustavo Pineda. Gustavo Pineda. Gustavo Pineda. Pineda. Cuéntame, ¿te cogió en dónde? Bueno, me cogió ahí en Brasilia y me dijo, ya, Mano de Dios, para que le hiciera una carrera ya que me dijo que estaba borracho. Y cuando íbamos llegando allá, me dijo, para en una esquina y cuando me paró en una esquina me salió otro. Cuando me salió el otro, me dijo, quédate quieto ya. Cuando me dijo, quédate quieto, yo que hice, voy a arrancar. Agarró una muchacha ahí en Brasilia. La muchacha muy amablemente me dice que la llevo allá, Mano de Dios. Y cuando la llevo, que la doy dejando ahí en una esquina, sale un muchacho con un machete y sin media palabra, el Mano me quita todo, se me lleva todo, plata, zapatos, buzo, casco, todo. Y me dio un machete porque no me encontró un celular. Los jóvenes se recuperan de las heridas en el Hospital Universitario de Sincelejo y la policía le hace seguimiento a la pandilla. Telenoticias para estar bien informado.